¡Ojo, jo, jo! Tenía que ver a mis angelitos. Ellos serán tentados. Sus vidas van a cambiar completamente. Siempre y cuando trabajen para mí. Petronilo me dijo, piensa denunciarlos. A usted y al señor Manuel. Otros serán traicionados. Quieren a Luz. León Zarate debe tener una casa acá en Lima. Eso, tenemos que encontrar esa casa. Tenemos que saber la dirección. ¿Esta mujer viene después de años de estar desaparecida diciendo que tiene un hijo mío y tengo que tranquilizarme? Se vienen grandes sorpresas en Luz de Esperanza. Creo que ha llegado el momento de recuperar mi vida. Mañana a las 9 y 40 de la noche por América.